¿Por qué hay hombres que le provoca ser morboso con la mujer de la calle y no con la de la casa? ¿Por qué hay hombres que se les revive el diablo cuando están con una mujer de la calle y no con la de la casa? Ah, porque mi teoría de que el hombre separa el amor del sexo es cierto. No entiendo por qué hay mujeres que se ofenden. Porque digo que porque el hombre la engaña no significa que no la quiera. ¿Se dan cuenta? No es que uno tenga autoestima baja ni que no tenga amor propio. Es que el hombre por naturaleza siempre va a querer estar con otra mujer. Yo me entiendo por qué hay mujeres que se ofenden. A muchos hombres les sucede que le provoca ser perro, bandido, morboso, demonio en la calle con una mujer que no es la de él. Y en su casa es más amor, es más sublime. ¿Se dan cuenta que sí separan los hombres el amor del sexo? Miren, no necesariamente todo lo que ella dijo sea así. Los hombres que les provoca ser perros en la calle, inventar muchísimas cosas y con su esposa no. Ese vínculo se va construyendo desde el noviazgo. No es algo que van a hacer de la tarde a la mañana. Porque es algo de hecho, lo tengo como experiencia. Que conozco parejas que les digo, mira, tú puedes hacer esto y esto. Por lo que me dicen, es que nunca lo he hecho con esa persona. Entonces, de la tarde a la mañana yo venir a hacerlo como que se va a ver raro. Por lo que desde el noviazgo es bueno ir construyendo ese tipo de vínculo. Miren, a los hombres nos educan para que seamos infieles. Para que seamos proveedores, para que seamos macho alfa, incluso nos educan para que seamos violentos. Y les voy a explicar eso con papelito para que lo expliquen. En cambio, a las mujeres las educan para que sean las amas de casa, las que tengan relaciones monógamas, las sumisas. Y eso, de hecho, ustedes los pueden ver incluso en sus núcleos familiares. Por ejemplo, a los jovencitos desde pequeñitos les preguntan, ¿cuántas novia tiene? Ay, mírale el bimbolito, refiriéndose al pene del niño. Ay, mira qué grande lo tiene. Ese va a tener muchas mujeres cuando sea grande. Ay, mira un galán cuando van a un lugar. Papi, ¿cuál de esas te gusta? Mientras que con las mujeres no existe ese tipo de comportamientos. Porque entienden que las mujeres son un ser puro y sagrado que solamente debe estar reservada para un solo hombre. Mientras que el hombre, oh sí, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. De hecho, aquí en Dominicana hay un dicho muy famoso. Que es, agarren sus gallinas que mi gallo anda suelto. Esa frase lo dice una madre de un adolescente a las madres de otras adolescentes. O sea, mi varoncito puede acostarse con todas las que él quiere a problema de ustedes si ustedes no agarraron a su hembrita. Porque es que desde el núcleo familiar se fomenta ese tipo de comportamiento. Si por ejemplo, tu mujer quieres acabar con la infidelidad masculina, comienza por educar a tus hijos. Yo decía que al hombre también se nos educa para que seamos violentos. Es muy normal escuchar que un padre le diga a un varoncito, mira, tú estás para defender a tu hermana. Pero no se dice lo contrario. ¿Cómo tú crees que un niño va a defender a una hermana o a otro hermanito? A golpe. De hecho, no sé en otros países de Latinoamérica, en Dominicana los padres le dicen a los hijos si en la escuela o en el parque tú te dejas dar, cuando vengas aquí por encima del golpe que te dieron, yo también te voy a dar. Eso también es fomentar a la violencia. Entonces, después de ver ese tipo de cosas, nos preguntamos, ¿por qué los hombres son infieles? ¿O por qué los padres o cualquier persona que los educó, los educó para que fueran infieles? ¿Por qué los hombres dominicanos son violentos? ¿Por qué los educaron para eso? Y en cuanto a que los hombres separamos el amor del sexo, es que el hombre incluso entiende, o lo han criado para que entienda, que si él no se acuesta con muchas mujeres, si el hombre rechaza una mujer, es homosexual. De hecho, nunca he entendido por qué las personas le tienen como tanta fobia, tanto miedo a que lo vinculen con la homosexualidad. Yo la verdad no he entendido ese tema. Por lo que el hombre entiende que cualquier cosa que respira al lado de él, él debe penetrarlo para él demostrar su hombría. Porque si él no lo hace, no es hombre. Y ese tipo de pensamiento no es nato. Se nos educa para eso. Desde pequeño, con pequeñas palabras. Y eso se nos va quedando. Nuestros amiguitos, también sus padres, le dicen lo mismo. Entonces, en ese círculo, nos vamos dañando poco a poco, porque les repito, no nacemos así. Así que si usted quiere acabar con la infidelidad, tanto masculina como femenina, comienza por educar a sus hijos. Si usted quiere acabar con la violencia, tanto doméstica como violencia general, comience por educar a sus hijos. Y esto se va a hacer con la infidelidad, y eso es lo que se va a hacer.